Campeones, ¿cómo están? Saludos desde el puerto de Acapulco, aquí en Guerrero. La verdad es que está padrísimo. Y este video es para compartirles y decirles que todo lo que ustedes puedan visualizar lo pueden lograr, todo lo que ustedes quieran lo pueden lograr. En verdad que solamente debes de hacer dos cosas, creer en Dios y creer en ti. Lo demás se va a acomodar. Dios es grandísimo y te da las oportunidades de hacer lo que se te dé la gana. Pero debes de creer en ti y debes de creer en Dios. Yo no he visto otra forma de lograrlo y no quiero averiguarla porque en verdad que este video se lo quiero dedicar a Dios porque Él te da todo lo que tú puedas querer. te da una vida espectacular y solamente tienes que pedírselo. Un saludo desde Acapulco, un beso, un abrazo y crean en Dios, crean en Dios porque es impresionante, es grandioso. Saludos desde Acapulco.